Después de un accidente automovilístico, ¿de qué se ocupa primero? ¿Su automóvil? ¿El abogado? ¿Su lesión? Escuche, no hay nada más importante en ese momento que cuidar su lesión. Llamando a Accident and Injury Chiropractic. Hemos ayudado a miles de víctimas de accidentes, como usted, durante casi 30 años. Y ayudar a víctimas de choques es lo que hacemos diariamente. Llame a Accident and Injury Chiropractic hoy mismo al 214-949-6 Pain o visite accidentandinjury.com. Estas son las razones por las que debe llamar a Accident and Injury en caso de un accidente. Tratamiento cuidadoso de su dolor. Lo ayudamos con su papeleo y tenemos más de 2,000 reseñas de 5 estrellas. Visite accidentandinjury.com hoy mismo. ¡Ay, Rogelio! ¡No pasa nada, mi amor! ¡Aquí no pasa nada! ¡Ay, hijo! ¡No pasa nada! En HEB siempre encontrarás las marcas y tamaños que tu familia usa más a precios tan bajos ¿Qué dirás? ¡No pasa nada! ¡Buy, mami! ¡Sí, mi amor! ¡No pasa nada! HEB. Ninguna tienda hace más por ti. ¿Sabe por qué miles de víctimas de accidentes automovilísticos, como usted, eligen Accident and Injury? Porque lo recogeremos, trataremos sus lesiones y le explicaremos lo que sucede en cada paso del camino. Si tiene dolor, llame hoy al 214-946-P. ¿Ha sufrido daños físicos en un accidente automovilístico? No espere a que su dolor o incomodidad empeoren. No espere a que sus síntomas desaparezcan y no ignore lo que su cuerpo le está diciendo en ese momento. Llame a Accident and Injury Chiropractic y comience a sentirse mejor. Lo recogeremos, nuestro personal bilingüe lo ayudará a presentar su documentación y no hay enganche para reclamos calificados. Llame a Accident and Injury hoy al 214-946-P. Si se ha lesionado en un accidente de auto, solo hay un Accident and Injury Chiropractic al que debe llamar. Es el que ha visto en televisión por casi 30 años. Obtenga el respeto que se merece llamando hoy mismo a Accident and Injury Chiropractic al 214-946-P.